Hola, ¿qué tal? Una semana más visitamos el Colegio Caspi International American School de Trescando para debatir sobre aquellos retos y asuntos tan importantes de la educación del siglo XXI. Hoy nos vamos a acercar a un tema que es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños y que además les va a marcar su futuro educativo. Hablamos de la estimulación temprana. La podemos definir como el conjunto de medios, técnicas y actividades que aplicadas de manera sistemática a los niños hasta los seis años les ayuda en su desarrollo físico, emocional y educativo. Pero seguro que mejor que yo, que he hecho así una introducción un poco rápida, los habrán nuestras invitadas que nos acompañan para hablar de la estimulación temprana. Tenemos con nosotros a Esther Niso, directora de la Escuela Infantil Atenea de Tres Cantos. Bienvenida. Y también nos acompaña Nicole Batalla, profesora de Pre-K, aquí del Colegio de Caspi International American School de Tres Cantos. Bienvenidas a las dos. Antes de abordar este tema tan importante, ¿verdad? Y que tantos beneficios otorga a los niños, ¿no? Si se les estimula desde edades tempranas. Sí que me gustaría conocer un poquito más acerca de la escuela en la que trabajas. Cuéntanos un poco cuáles son vuestros objetivos, vuestros retos de cara a este año. Bueno, pues es una escuela infantil nueva, se llama Atenea, y estamos justo detrás del Ayuntamiento de Tres Cantos, a 150 metros de Renfe. Y, bueno, es bastante grande, tengo cinco aulas, un patio interior y luego tenemos un patio exterior, donde en verano salimos con los niños ahí. Nuestro proyecto educativo está basado prácticamente, lo solemos hacer personalizado, dependiendo del nivel de cada niño y el requisito que necesita cada niño. Y, bueno, trabajamos la estimulación temprana, trabajamos las emociones, trabajamos la higiene, el entorno, trabajamos también música y movimiento, psicomotricidad, tenemos logopeda, en fin, tenemos inglés desde los cuatro meses, eso es algo muy importante también. Desde que entran en las asambleas les hablamos tanto en español como en inglés, y la verdad es que estamos sorprendidas porque los bebés, tenemos un caso, una niña de 13 meses, que no anda ni nada, pero le señalas las partes de la cara en inglés y te las señala, o sea, le dices en inglés, eis, sí, sí. Ese es, por ejemplo, ese es uno de los ejercicios de estimulación temprana. Claro, ahora vamos a hablar un poco de esos ejercicios, de qué actividades podemos hacer con los niños, talleres y de todo lo que tiene la estimulación temprana. Pero realmente, ¿qué es la estimulación temprana? No sé si antes lo he definido bien, ese conjunto de medios, técnicas, actividades. ¿Qué es, Nicole? Es simplemente proporcionarle los medios físicos, emocionales y sociales a un niño. Y adelantarlos a los acontecimientos que luego la vida le va a proveer en el cole, en el medio social. ¿Cómo lidiar con todo esto? ¿Cómo lidiar con las emociones? ¿Cómo lidiar con el trabajo? Y se hace desde el vientre. O sea, le estás estimulando desde el vientre, mediante sonido, mediante luces, porque ya desde el vientre pueden notar los colores, pueden notar luces, y ya con todo este tipo de estimulación lo estás enfrentando a lo que es la vida. Pues será lo mismo con los niños, cuando están en el medio, pues le estás ofreciendo todo lo que la vida le da, pero precoz, o sea, a nivel cognitivo, a nivel social, de todos los aspectos del desarrollo. Claro, o sea, si ya se les puede estimular desde el vientre materno, ¿no? Exacto. En cuanto nacen, ya se puede empezar esa estimulación, ¿no? Sí, sí, además es fundamental desde el minuto uno hablarles, claro, de tan bebé con horas, no les puedes estimular de otra manera, pero sí hablándoles, moviéndoles las piernecitas, los brazos, masajitos en la tripita, todo eso es estimulación también. Porque imagino que cada edad tiene su estimulación, ¿no? No sé, a lo mejor de cero a tres años, ¿cómo sería esa estimulación? No, más bien de cero al año, a un año, porque son bebés, entonces no andan, no hablan. Pues por ejemplo, la estimulación, por ejemplo, yo en mi escuela infantil, con los bebés que tengo, trabajamos mucho los masajes en la espalda, en la tripa, en las piernas, el gateo también, eso sería una estimulación, bueno, luego veremos las áreas, pero entra dentro del área motriz, o sea, trabajar la psicomotricidad para que, pues eso, con lo que decía ella, facilitarle los medios para que cuando echen a andar tengan ya esa estabilidad y esa fuerza en las piernas y no les cueste tanto o no tarden tanto, que hay niños que a lo mejor les cuesta más andar, ¿sabes? Porque no están estimulados. Y es verdad que esa estimulación tiene que ser hasta los seis años, ¿no? A poder ser, ¿no? Que son quizá un poco la edad, ¿no? En la que ellos desarrollan un poco más. En todos los aspectos del desarrollo, sí, pero ya luego a partir de los seis, siete años, pues ya entra a lo individual, porque ya vas viendo las necesidades de cada niño y qué tipo de inteligencia predomina más en un niño, pues si ves que la musical predomina más, ya la estimulación se vuelve más específica. Claro. Pero hasta los seis, siete años, pues es de todo general, porque lo que quieres es proveerle al niño todo lo más posible para ver en qué destaca más el niño y ya luego irte a lo específico. Claro. Hablas antes de áreas, ¿no? Hay áreas, ¿no? La estimulación temprana. Temprana. Está la motriz, que es la del movimiento. Está la cognitiva, que es la de, pues ahí desarrollas los sentidos, el pensamiento, que sean capaces de razonar. Está el lenguaje, claro, hay que estimularles el lenguaje, pues los bebés, por ejemplo, solamente con el llanto y el grito, pero los más mayores, pues ya van formando un habla más correcta. Y luego está la emocional y social, que también es fundamental, porque ahí es donde se desarrollan ellos mismos como personas su seguridad y desarrollan, pues eso, su personalidad. Entiendo. Entonces es importante trabajarla. Pero claro, ya con edades más mayores. Claro, eso cuando sean un poquito más mayores. Los beneficios son clarísimos, ¿no? Entiendo que les ayuda un poco a desarrollarse, como decías tú ahora mismo, como personas en un futuro, ¿no? Que es decir, cuando ya se tenga que enfrentar un poco a lo que es la vida, ¿no? ¿Se nota mucho cuando un niño está estimulado y no está estimulado? Sí, se nota. ¿En qué lo notáis, por ejemplo? Se nota en todos los aspectos de si anda antes, si acepta las texturas antes que otro, pues los niños que empiezan antes en el cole, pues lo notas. O sea, si estás en una clase de dos años y ves, estás trabajando texturas, el niño que se acerca, bueno, hay los que son más un poco lanzados, pero el niño que acepta una textura antes que otro, que es la primera vez que lo hace, pues ahí notas el nivel de estimulación de un niño que ya ha venido con un trayecto más estimulador, por así llamarlo. Claro. En tu caso, imagino que también lo notarás, ¿no? Los niños que te lleguen a la escuela. Sí, sí, sí. Sí, lo notamos bastante. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en este tema. Claro. Aparte, bueno, de los beneficios que estábamos diciendo, ¿qué actividades son recomendables también en casa, un poco para que los padres puedan estimularlas? Aunque ahora nos vais a hablar un poco de las actividades que realizáis en casa, pero ¿cómo en casa pueden estimular los padres a los niños? Pues es que… Imagino que incluyéndoles en muchas actividades, ¿no? Sí, pero son cosas y gestos que se hacen habitualmente sin darte cuenta. Por ejemplo, los bebés, pues cuando le estás cambiando el pañal, moverles las piernas o darle un masajito, eso yo creo que se suele hacer. Luego está el típico también para el tema de los sabores, pues todos les hemos dado a nuestros hijos que prueben el limón y vemos los gestos que hacen. Ahí les estás estimulando el sentido y que distingan los sabores y todo. Entonces, son cosas que se hacen cotidianamente, que no nos damos cuenta, pero es estimulación temprana. Claro. Y es necesario forzar a un niño en no, ¿verdad? Hay que dejarle un poco su desarrollo individual, ¿no? Exacto. O sea, si ves que un niño no está muy de acuerdo con esa actividad, ¿no? O ese taller o lo que sea con él, no hay que forzarle, ¿no? No hay que forzarle. Terminar haciéndolo, insistiendo, porque como bien has dicho, son unos medios y unas actividades que se hacen constantemente, una secuencia. Entonces, terminará haciéndolo, ¿sabes? Pero exactamente sin insistirle. Yo soy totalmente de acuerdo, era justo lo que iba a decir. O sea, no es que si no lo quiere hacer, pues no lo hace. Hoy no lo quiere hacer, pero a lo mejor mañana ha pasado. No está ayudando. Y si ponemos un dedo, porque no quiero meter la mano en una actividad con espuma, ¿vale? Pero vamos a poner un dedo. Claro. Si no quieres poner el dedo, te lo pongo en la nariz. ¿Ves que no pasa nada? Pues es incentivar al niño a que dé el primer paso a hacerlo. Y al final ese niño entra, ¿no? Imagínate. Suele entrar. Además, el ver que sus compañeros lo hacen, le motivan más también para... Él también quiere participar en esa actividad. ¿Creéis que hay un poco de desconocimiento también por parte de los padres acerca de lo que es la estimulación temprana, ¿no? Porque hablabas antes, a lo mejor darle a probar al niño un trozo de limón. O sea, a lo mejor los padres tampoco saben, ¿no? Que si él mide a las alergias, que si él mide a que le pase algo. O sea, hay un poco de desconocimiento, ¿no? Tendrías que tener un poquito más de información, tanto a lo mejor en colegios, escuelas o pediatras incluso. Sí. Y sobre todo el mundo de la estimulación prenatal es un mundo que no está para nada descubierto. Desconocido totalmente. Esto de ponerte, pues, linternas en el vientre, es un montón de actividades que nadie... Pero que estás estimulando, incluso darle palabras. Pues esto es una anécdota muy personal, pero es que lo cuento a todo el mundo porque me encanta. Con el embarazo de mi mejor amiga, estuvimos todo el tiempo durante su embarazo diciéndole al niño, wake up, wake up, wake up. Cuando llega, en el segundo trimestre del embarazo, el niño reaccionaba a la palabra wake up. ¿En serio? Pegaba patadas y hacía movimientos. Y mientras más avanzaba el embarazo, más notorio eran los movimientos del niño al escuchar la palabra wake up. Claro. O sea, que entonces les puedes estimular, claro, desde el vientre materno, efectivamente. Y en la escuela igual, lo escucha. Con sonidos, música, ¿no? Con música, sí, sí, sí. Que luego ellos van a reconocer una vez que nacan. Es que todos sus sentidos están al tanto de lo que está ocurriendo. Sí, sí. O sea, es que en el momento que nacen ven, oyen, notan su entorno. Claro, no saben distinguir lo que es, pero ellos son conscientes de todo. Claro. Pero por eso digo que yo creo que a los padres les falta un poco de información acerca de cómo se puede desarrollar esa estimulación, ¿no? Para que los niños estén estimulados. Una vez no dicen eso que nacen sabiéndolo todo, pues sí, hay que aplicarlo. Pero efectivamente, bueno, pues si os parece, vamos a hablar un poco de las actividades y talleres que desarrolláis en la escuela y aquí en el colegio. Que nos contéis cómo podéis desarrollar esa estimulación temprana. ¿Qué es lo que hacéis con los niños? Pues mira, yo por ejemplo, con los bebés, bueno, aparte de las que ya he contado, pues también, por ejemplo, tumbas al bebé en la alfombra boca abajo, le pones un objeto a una distancia que él pueda llegar y que intente cogerlo, un objeto pues llamativo o que suene. Y entonces ya como que se lanza, ya es movimiento. Esta mañana, por ejemplo, una actividad que hemos hecho con los bebés es las texturas. Tenemos distintas telas de colores muy llamativos, lunares y todo. Entonces lo tocan, lo cogen, se lo ponen en la cabeza, lo tiran. Todo eso es estimulación, todo eso es les... y es que además les encanta, se lo pasan, claro. Sí, porque como todo lo haces como juego, pues ellos están encantados. Claro, nos traes, por ejemplo, algunos de los trabajos, ¿no? Sí, esto, bueno, estos son de los niños ya más mayores, de uno a tres años. Estamos trabajando con ellos los colores por semanas, cada semana es un color. Empezamos con el negro, luego el amarillo y entonces lo que hacemos, nosotros en clase durante la semana les hablamos los colores, les enseñamos distintos objetos del color que estamos trabajando esa semana. Pero luego el fin de semana les damos esta ficha con los cuadros en blanco y entonces les pedimos a los padres que nos ayuden también, porque es muy importante que los padres participen en la educación de los hijos y nos ayuden a reforzar la estimulación. Entonces, que nos ayuden también durante el fin de semana a coger objetos del color que se está estudiando y lo peguen y se lo expliquen también a los niños. Y entonces los lunes nos traen esta soja, este ejercicio, que hay padres que se lo trabajan muy bien. Este es el color marrón. Cuando trabajamos, por ejemplo, también el color amarillo, pues los objetos que tienen en casa, un tapón, un lazo, arroz, Arroz, ¿no?, granos de café, todo lo que hay en casa. Sí, la verdad es que sí. Y además, bueno, lo tienen que hacer con los niños y los niños ya son un poquito más mayores. Claro, sí, no, son niños ya mayores de uno a tres años, entonces ya sí lo saben. Después incorporar en esa actividad, claro. Y bueno, y de hecho hay niños que se saben mejor los colores en inglés que en español. Qué bueno. Sí. Si es que son como esponjas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es que es eso, como todo lo hacemos, inglés y español, inglés y español, pues hay niños que sí, que le preguntan, es que color es este y te le dicen inglés. En español se queda así pensando. Ese es ahora entonces con los colores, ¿no?, trabajando con los colores. Sí, sí, mira, esta semana estamos con el azul, uno que trajeron el lunes, el color azul. Y bueno, pues es un ejercicio de estimulación, efectivamente. Creo que Nicole también estabas trabajando con colores, ¿no? Cuéntanos un poco qué estás haciendo. Pues yo tomo un color por mes. Sí. Y todo lo, o sea, mis bloques van, trabajo mucho pues dentro de la estimulación. Mi recurso personal es los cinco sentidos. Porque como los niños aprenden con el yo, pues si estoy con el color rojo, pues una semana trabajo todo lo que es estimulación visual, otra semana todo lo que es auditivo, otro lo que es textura. Y con el color rojo, por ejemplo, pues pintamos con las manos un papel lleno de pintura. Otra semana buscamos cosas. He pedido a los niños para traer un poco de trabajo de casa e involucrar un poco a los padres, pues comprar tomates con los niños porque son de color rojo, venir al cole con el tomate, que ya eso es súper emocionante, sentarles en un papel que pintasen con el tomate, que al final lo pintaron, se comieron el tomate. Bueno, no está mal. Y así, pues auditivo, pues cantarle canciones, mover paños de color rojo por la clase a medida que una canción suena. O sea, es una simulación sensorial, ¿no? Sí, a través de los cinco sentidos, claro. Exacto, de texturas, colores, que imagino que todo les llama la atención, claro. Sí, sí, sí. Todo es nuevo para ellos y todo les llama la atención. ¿Qué otras actividades utilizáis en la escuela? Pues, por ejemplo, para los más mayores también utilizamos rompecabezas sencillos para estimular el área cognitivo, que sepan capaz de pensar, razonar. También la música, pues ponerles una canción con distintos movimientos y que hagan esos movimientos y mantengan el equilibrio. Luego está psicometricidad fina, que es que hagan la pinza, por ejemplo, con gomet, despegar el gomet y pegarlo en una cicha. Eso lo hemos hecho hasta con los bebés, ¿eh? Con los bebés también. Sí, y hay bebés que sí que te despegan la pegatina y la pegan, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé, también, pues, el típico juego este de las figuras, el cuadrado, el triángulo y tal, y lo tienes que meter en la forma, ¿sabes? Claro. Entonces, sí. Igual haréis aquí, ¿no? Un poco actividades de todo tipo, ¿no? Y talleres con... Con los niños, sí. Y no solo estamos con el color, no solo trabajamos a través de colores, trabajamos las emociones, o sea, tenemos un montón de actividades con ellos, partes del cuerpo, Halloween, Thanksgiving, o sea, el motivo por cada mes que estemos trabajando. Sí, 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 la estimulación temprana es igual de importante que la inteligencia emocional. Son compatibles totalmente, ¿verdad? Sí, sí, es que van ligadas, claro, una y la otra. Exacto, es que van ligadas. Tienen que ir unidas las dos. Bueno, pues, así a grandes rasgos hemos podido contar un poco lo que es la estimulación. Bueno, ¿qué recomendaciones daríais a los padres que quieren continuar con esa estimulación en sus casas, con los niños? Nicole, por favor. ¿Recomendaciones? Pues, no sé, es un poco lo que he dicho antes. Es que yo creo que son movimientos y actividades que hacen diariamente que no se dan cuenta y no saben que es estimulación. Pero, por ejemplo, el hecho de sentarte y hablar con el niño, preguntarle qué tal hoy en el cole, qué tal, ya le estás estimulando a que hable, a que aprenda a expresarse, a explicar, a que pierda la vergüenza también. Pues, no sé, hacer ejercicios con ellos, por lo que he dicho, con las piernas, los brazos. No sé, es que… Sí, no, no, si está bien, no tienes esas ideas para que ellos cuenten cómo hacerlo en su casa. Es que eso va muy ligado de la mano de la ayuda de la profe. Y les va orientando cómo deben de hacerlo, ¿no? ¿Qué color estamos trabajando, bro? Claro, es que… Pues, estamos con el rojo, pues, vas al supermercado y dices, anda, mira, ¿de qué color es esto? ¿Es una fruta? ¿Es una manzana? ¿De qué color es la manzana? ¿De qué color es el tomate? Vas en el coche, estás con el círculo. Anda, mira, es el sol. ¿Qué forma tiene el sol? Pues, es un círculo. Es como todo lo que te rodea al medio. Es algo cotidiano que se hace inconscientemente y los padres no saben que realmente están… Es que lo están haciendo, claro. Me imagino que tiene que ser muy satisfactorio para vosotras, ¿no? El poder ver cómo evolucionan esos niños. Y supongo que cómo llegarán niños también que tengan, a lo mejor, más problemas, ¿no? Para adaptarse al entorno, que veáis esa evolución. Sí, sí, sí. Además, se nota mucho. Es brutal. Sobre todo en lo social, emocional, es donde más te provoca ver un cambio en ellos. Claro. Es que son muy inteligentes. Es que nos pensamos que es un bebé y tiene dos meses, pero no. Se entera. Tú le puedes hablar y a lo mejor, no te hace caso y tal, pero a lo mejor a la tercera semana ya se toca la nariz. Te ha estado escuchando. Sí, sí, son realmente sorprendentes. Sí, 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 sí. O sea, no es de… Es que es un bebé, no le voy a hablar. No, no, al contrario. Hay que hablarle mucho, ¿verdad? Eso, hay que hablarle mucho. Y hablarle, por favor, pero con palabras, no sonidos. Es un perro, no un guaguao, no. Sí, por favor. Hablarle como una persona, no. Es un perro. Exacto, exacto. Porque si no, luego el niño no identifica sus palabras. Y no estamos estimulando, o sea, estamos estimulando sonido, pero es que su nombre no es… No es correcto. Es otro rol que cometemos los padres a veces. Muchísimo, muchísimo. Es verdad que es así. Chicha es salchicha, efectivamente. Tete, bibi, no. Chupete, biberón. O sea, con las palabras, correza. Cada palabra, efectivamente, como es. Así tiene que ser. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Y seguro que habrá muchos otros programas para hablar de la estimulación temprana, que es tan importante. Y nosotros volvemos en unos minutos, porque además tenemos a una invitada que les adelanto, que es una estudiante con muchísimo talento en pintura y en tenis. Pero antes de conocerla vamos a ver un vídeo que tiene mucho que ver con la estimulación temprana, que es la estimulación sensorial. Lo vemos y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. ¿Qué color es este? ¡Red! ¡Guau! Así de impresionados, quedaron los más pequeños de Casby con la actividad preparada por las teachers, en las que el tomate fue el protagonista más sabroso. Así que tuvimos este increíble experimento con nuestros niños. Estuvimos trabajando con tomate, porque estamos trabajando con el color red y el cerco. Así que los niños se experimentaron en que pudieran encontrar cosas red en su ambiente, y estaban pintando con tomate, y tuvieron mucho divertido pintando con la actividad, y sabiendo que pudieran encontrar cosas red en la clase y fuera de la clase. ¿Les ha gustado el vídeo? Pues bien, ese vídeo tiene mucho que ver con nuestra invitada. Tenemos con nosotros a una estudiante del colegio que tiene 11 años y muchísimo talento en pintura y en tenis. Hola, ¿qué tal? Hola. Nora Martínez, bienvenida. Gracias. Es así, ¿verdad? ¿Te gusta mucho pintar? Sí. Bueno, ahora nos vas a contar más cosas. Gracias. Nos acompaña también Miss Olaya, profesora de arte del colegio. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Tenemos aquí una alumna con talento, ¿no? Sí, bastante. Está en mi clase de sexto, de Arts and Crafts, y la verdad que desde el primer día se vio que ella tenía una sensibilidad especial para la asignatura. ¿Cuándo te empezó a gustar dibujar? Pues con los tres años, o la primera vez que cogí un lápiz, sabía. O sea, que eras bien pequeñita entonces, ¿no? Sí. Aunque dibujase mal, pero algo es algo. Bueno, como pueden ver, tiene aquí un folio, un lápiz, porque está preparada para pintarnos el qué. ¿Qué nos vas a pintar? Un caballo. Un caballo, porque te gusta pintar animales, ¿a que sí? Sí. ¿Y es tu favorito el caballo? Sí. ¿Sí? Pues nada, puedes empezar entonces a pintar. Olaya, hablábamos antes de la estimulación, ¿no? Temprana. Esto es estimulación, ¿verdad? Que ellos aprendan a pintar, que se estimulen, ¿no? Con los colores, con las texturas. Desde luego, en una edad muy temprana, esto les ayuda a ellos, en términos de estimulación sensorial, el estar en contacto con distintos medios, con diferentes texturas, al final es parte de su desarrollo cognitivo en edades tempranas. Y conforme se van haciendo más mayores, un poco la dinámica que ellos van manejando con el arte se acerca mucho a ir escuchando un poco su voz interior, ¿no? Es casi esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos y luego poder plasmar eso que estamos sintiendo en un papel. Hay muchísimas cosas muy significativas dentro del papel, el trazo, la intensidad que ellos manejan con el lápiz, la manera en la que o bien cuidan, quedarse dentro de los márgenes o salirse de ellos. Todo esto nos permite también extraer mucha información acerca de cómo ellos se entienden. No son datos, ¿no? Para vosotros, claro. Claro. Tanto para ellos entenderse a sí mismos como para nosotros entenderlos a ellos. Nora, me contabas que desde los tres años, ¿no? Desde que tienes un poco uso de razón has empezado a dibujar y a pintar. ¿Te viene de familia? ¿Tu familia le gusta pintar? Le gusta pintar, pero no es su cosa más. Lo hacen fatal. Venga, confiesa. Vamos, que en vez de dibujar un caballo, dibujan otra cosa, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta pintar? ¿Con qué técnicas? ¿Utilizas alguna en concreto? Bueno, a mí normalmente lo que más me gusta es lápiz, lápiz, porque no sé, es lo que más me cae bien, pintar a lápiz. Es más fácil, ¿no? Que con un boli o con rotuladores, ¿no? Sí. Mucho más fácil. Bueno, nos decías que los animales es lo que más te gusta pintar, ¿no? Sí. ¿Qué otras cosas? ¿Paisajes? Sí, paisajes. A ver, flores también. Ah, flores, qué bien. Me gusta pintar, aunque lo que mejor se me dé sean los animales. Veo que también me gusta. ¿O raquetas de tenis también? ¿No? Sí. Porque también es otro de tus hobbies, ¿no? ¿De tus aficiones? Sí, jugar al tenis, me gusta. ¿Desde cuándo juegas al tenis? Desde los 10 años. Bueno, 10 años empecé competición. Empezar de coger una raqueta a los, pues no sé, no, a lo mejor a los 9 años, 8. Qué bien. Y ahora estás ya compitiendo, entonces. Sí. Qué bien. ¿Y cómo te empezó a gustar el tenis? ¿Lo practicaba algún amigo, alguien de la familia? No. Nosotros antes vivíamos en la sierra, empecé a abrir de la sierra. Y en verano, cuando no tenía nada que hacer, pues mi abuela me apuntó a tenis en un polideportivo de sierra. Tampoco es nada ahí muy grandioso. Y pues ahí me empezó a gustar y los profesores dijeron que se me daba bien. Entonces, pues dijeron que fuese a la federación. Y en la federación he estado hasta este año que me he venido a Majada Onda, al Club Internacional. Qué bien. Y digo yo, con el tenis, la pintura, porque también tendrás que tener tiempo para estudiar, ¿no? Sí. ¿De dónde sacas tanto tiempo? Pues del día. De los días. Después de las noches, a veces, me quedo un poquito tarde para estudiar, por si hay exámenes. Porque entre semana vas a entrenar, imagino, ¿no? Y también pintarás en casa. Sí. Y luego por la noche, porque cuando entreno, llego a casa a las 10, a las 10 y cuarto, si hay tráfico. Y entonces, pues, ceno, veo un poco la tele y si tengo que estudiar, no veo la tele, me pongo a estudiar. Muy bien, muy bien. Aprovechado el día. Oye, ha sido a gusto. Olaya, ¿cómo se puede incentivar un poco a aquellos alumnos, un poco como Nora, que tienen esos talentos, esas habilidades, ¿no? En su caso, pues, pinta, juega al tenis. Imagino que desde los colegios, ¿no? Se les puede ayudar, ¿no? A seguir manteniendo esa motivación. Sí, y yo diría que no exclusivamente a los niños que muestran un talento evidente. A veces asociamos un poco el talento artístico con la habilidad que tiene un niño de mostrar una representación verosímil de la realidad. Pero al final el pensamiento creativo son soluciones alternativas a los problemas que se nos van presentando. Entonces, también hay que vigilar niños que muestren, por ejemplo, particular atención al detalle, que muestren una capacidad para un poco extrapolar aptitudes de otras asignaturas a la asignatura artística. Porque al final el pensamiento creativo es esto. De hecho, los grandes artistas, pintores, escultores, fotógrafos que han revolucionado la manera en la que entendemos el arte, no lo representaban precisamente de forma tradicional. Entonces, la mejor forma de divertir es en ningún momento distinguir de los que tienen y los que no tienen aptitudes y, lógicamente, ir ajustando el nivel de la complejidad a lo que les vas enfrentando, ¿no? Es así. Y permitirles que ellos vayan un poco orientarles dentro de su... Claro, como te digo, tienes algunos que son muy meticulosos, que prestan mucha atención al detalle, sugerirles a artistas que puedan estar afines o que sean comunes a las habilidades que van mostrando. Porque igual vas a tener otros que también van a mostrar otro tipo de habilidades que se pueden desarrollar también. Estamos viendo el caballo que le está quedando. Estupendo. A ver quién dibuja un caballo así. Y así, bajo presión del micro y de todo. Bueno, Nora, ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues, a ver, yo de mayor me gustaría, pues, llegar a tenista y si eso no funciona, por lo menos a los 18 años una beca, que pues eso mola y pues... Pues lo tienes clarísimo, ¿eh? Es estupendo. Pues te animamos muchísimo a que sigas por este camino. Sí. Y justo ha terminado, fíjate, nos tenemos que despedir. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, ahora lo vamos a ver un poco mejor el dibujo, ¿verdad? ¿Le ha quedado? Es buenísimo. Es precioso el caballo, muy bonito. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y que sigas pintando tan bien, jugando al tenis y que nosotros lo sigamos viendo, ¿vale? Vale. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana, donde seguiremos hablando de muchos asuntos relacionados con la educación del siglo XXI. Hasta luego. ¡Gracias!